En el video anterior te enseñé cómo deshuesar un pernil. En este video te voy a enseñar a quitarle la piel sin tocar la carne. Quédense para que vean el proceso. Ok, yo empiezo removiendo esta parte primera. Le hago un corte en un ángulo hacia arriba y levanto una parte de skin. Sigo todo este camino, removiendo, removiendo, sigo aquí, aquí atrás, removiendo. Ven cómo va saliendo la skin, ahí ya, sin carne. Así tienes que seguir, con el cuchillo, con el ángulo hacia el skin. Este es el skin, el cuchillo con el ángulo hacia el skin. Y procedemos a removerlo. Tómese su tiempo para que no toque la carne, porque la intención de este video es enseñarte a remover el skin nada más. Seguimos removiendo, le voy a dar la vuelta para que vean cómo sigue saliendo. Sigue saliendo. Ahí toque la carne un poco, pero hay veces que es necesario hacerlo. Ok. Aquí está el skin. Y aquí está el pernil sin skin. El skin, la piel, lo pueden usar para hacer chicharrones, para usarlo para sacar grasa, etc. Gracias. Gracias.